Señal directa. Sí, yo tuve la oportunidad de hace seis años conseguir una licencia para organizar eventos estilo TED, no sé si han escuchado de las TED Talks que están en internet, y empecé a buscar talento, vi aquí desde que vivo en México muchas personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias, y pensaba, wow, yo creo que muchas otras personas deberían escuchar esas historias. Lo que hice fue invitar a personas de arte, negocios, emprendedores, asociaciones civiles, para que ellos compartan sus experiencias, sus ideas que pueden transformar con la comunidad, y esto empezó hace seis años, donde hemos ayudado a más de 60 personas de aquí de la ciudad a compartir su idea y conectar estas historias a través de TED.com con todo el mundo, y así queríamos como contribuir un poquito, contar historias positivas de cosas que suceden aquí en México, y no solo las cosas negativas, que normalmente en los medios internacionales predominan. Exacto. Es decir, son las historias que transforman la vida de alguien, digamos, ¿qué tipo de personas extraordinarias se han encontrado para que precisamente transmitan esto a alguien más? Ok. Hay varias historias bastante interesantes. Tenemos desde una persona que perdió la vista hace unos 10 años, a la edad de los 33, y aunque perdió la vista, no perdió como las ganas de hacer cosas. Y se asoció con un chico, un ex ciclista, que estaba en silla de ruedas, y dijeron, ellos juntos van a ir a los Juegos para Panamericanos y Paralímpicos para presentar un nuevo deporte, donde el ciego anda en la bicicleta y guiado por micrófono por la persona en silla de ruedas, que fue un campeón panamericano. Hasta una persona del mundo empresarial, Alfonso Alba, él tomó el liderazgo en IBM en los noventas, cuando IBM tenía 900 empleados y iba a cerrar la planta en Guadalajara. Y él creyó tanto en el potencial de los mexicanos que dijo, nosotros vamos a hacer esta planta la más, con mejor calidad y la más grande, y convirtió la planta de 900 empleados a 11 mil empleados, gracias a su impulso. Y esto yo creo que ha impactado mucho en México, o en el Zapopan, o en el Guadalajara, en el que vivimos hoy, que justo el Silicon Valley mexicano probablemente logró suceder por una persona como él que impulsa este tipo de cosas. Y viene ya la cuarta edición. Viene la cuarta edición, es correcto. Viene la cuarta edición y queríamos tocar el tema de la prosperidad sin que suene como un discurso político, y dijimos, ok, al final la prosperidad, creo que la deseamos yo, tú y todos los que nos están viendo, pero tal vez pensamos que nos hace falta algo para generar esta prosperidad. Entonces nos faltó esta parte mística y química, y nos inspiramos en el libro de Paolo Cuelo, El Alquimista, donde él narra la historia de esta persona, de este alquimista que quiere transformar algo abundante como el plomo, en algo muy valioso como el oro. Y nos dijimos, ah, tal vez esta metáfora de convertir lo que sea en algo valioso, es un buen pretexto de lo que buscamos. Y en este año entrevistamos más de 300 personas aquí de la ciudad, y elegimos las 15 historias, 16 historias, que mayor impacto tienen. Tenemos desde artistas hasta empresarios, y personas que de verdad logran en diferentes aspectos de la prosperidad, que no solo es la riqueza, pero también el bienestar, la abundancia, el desarrollo de la sociedad, los diferentes puntos de vista que vamos a discutir. Daniel Pantz, de hecho quería entrar a esto, definición de prosperidad, porque cada quien la tendrá distinta. Entonces, no todo es riqueza. Mira, aquí para nosotros prosperidad tiene estas múltiples facetas, no solo es economía, muchas veces también es la posibilidad de expresar tu opinión, la posibilidad de hacer lo que te apasiona, la posibilidad de no solo tener éxito, pero también a fracasar, como es un mindset que genera bienestar. Y de hecho nosotros en esta vez tenemos desde un médico que atiende niños con leucemia, y hace este tratamiento para los niños un poquito más agradable, hasta una empresaria que está muy cerca de aquí, que ha convertido el azúcar, que normalmente hace mucho daño a los niños, en un vehículo para generar una empresa que da empleo a más de 400 empleados y impulsa la responsabilidad social en su entorno. Son historias muy diferentes. Y también vamos a contar una historia de un empresario que compartió un Ferrari, un empresario aquí de la ciudad. No sé si leyeron a través de las notas en la prensa. Le sobraba el Ferrari. Le sobraba el Ferrari y el señor dijo, sabes que yo tengo este Ferrari y lo quiero donar a una asociación civil. Y se acercó a Corporativa de Fundaciones, que es una asociación que apoya a profesionalizar asociaciones civiles, y entonces decidieron, vamos a hacer un reto. La asociación civil que me hace una mejor propuesta, ¿qué van a hacer con este Ferrari? Les voy a donar el Ferrari. El Ferrari vale unos 3 millones de pesos. Para cualquier asociación civil, esto es dinero que se puede usar, solo venderlo y ganar con esto estaría fenomenal. Y entonces, no sé qué harían ustedes cuando alguien les hace una propuesta tan indecorosa. Hay que me toquen. Ah, bueno, empezamos a rezar. Y muchos tal vez pensaron, ah, mira, yo tengo una causa, si yo con 3 millones de pesos puedo apoyar a 100 niños o a 1.000 niños, y yo puedo resolver este problema del hambre, yo puedo resolver este problema del hambre. Entonces, empezó esto, y uno de nuestros expositores del segundo evento TED, él dijo, ¿sabes qué es interesante? Nosotros como asociaciones civiles, estamos compitiendo por los mismos recursos. Y la mentalidad de nosotros es competir, y mi causa es más importante que la del otro. Y él dijo, esto no puede ser, tenemos que aprender a compartir. Y él dijo, yo, si me ganas, uno explicó muchas cosas que vivimos en un tiempo donde nos separan muros, donde nos separan ideologías, y él dijo, si él se gana el Ferrari, él lo va a hacer disponible para todas las otras asociaciones civiles, para ser este el vehículo que une a las asociaciones civiles y a los mexicanos para en conjunto generar la prosperidad. ¿O sea que trasladan de asociación en una asociación, no sé, papelería, dulces o lo que sea, en Ferrari? Probablemente. Y yo manejo, buscan otro chofer para el turno de la noche. ¿Cuándo se realiza? El evento es el 9 de mayo, aquí en Zapopan, en el campus del Tecnológico de Monterrey. Ustedes todavía tenemos algunos boletos disponibles. Hay empresarios que dijeron, wow, yo voy a llevar a mi equipo. Nosotros decimos, hacemos, contamos historias de personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias. Y en cada organización hay estas personas que dan un plus sin que pidan algo en cambio. Y entonces él dijo, yo voy a llevar a mis cinco gallos más proactivos como recompensa para que participen en el evento y juntos vamos a buscar una idea para impulsar la prosperidad de México. Y se convirtió en un reto, ya van a empezar a circular los videos, donde los empresarios retan a sus compañeros empresarios para que también llevan gente al evento. Pero si hay espacio todavía, Daniel. Tenemos todavía 140, yo creo que, lugares. La vez pasada, en el 2014, se llenó, una semana antes ya no había boletos. Pero de eso no se trata. Nosotros, si les interesan ese tipo de ideas, aplican, buscan en Facebook o en Eventbrite, TEDxZapopan, y probablemente los va a tocar un buen lugar. Pero solo nos acompañen, por favor, si ustedes son multiplicadores, si quieren conocer a otras personas, si quieren construir esta prosperidad. Y si quieren consumir las ideas, después lo ven gratis en internet, no tienen que pagar. Sí, el evento es un evento sin fines de lucro, pero también sin fines de pérdida. Entonces, el costo de producción lo dividimos entre todos los que van al evento. Yo me dedico a trabajar en una aceitera aquí al lado, otro trabaja para la Secretaría de Innovación. Todos hacemos esto sin fines de lucro, no ganamos dinero, pero queremos producir un evento de clase mundial y para eso todos ayudan. Y bueno, la prueba es de que después suben a la internet todos estos videos de los casos de éxito. Exactamente. Nosotros ya cocheamos a todos los expositores y después del evento se suben los videos y van a estar disponibles para todos. Pues que siga el éxito. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Gracias, Daniel Pancha, por acompañarnos. Muy amable. Gracias. Momento de la pausa. Continuamos.